... José Juan Zúñiga Aguilar es director de la Unidad Bioquímica y Biología Molecular de Plantas, Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. El tema, la investigación del SISI sobre el Chile habanero. ¿Qué hay de nuevo en esto? Me parece que hemos ido avanzando a pasos de gigante. Bienvenido, muchas gracias. José Luis, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu amable audiencia. Agradeciendo el foro que has manifestado reiteradamente. Quisiera regresar un poquito para ubicar el tema de la investigación en Chile habanero. Este es un proyecto que surgió de manera estratégica en el SISI, por ahí de 2003, finales de 2003, principios de 2004. El proyecto tenía como, o tiene como principal objetivo la caracterización de los recursos genéticos de Chile habanero, de la península de Yucatán, para su mejoramiento genético. El cultivo de Chile habanero, no debo decirlo, es un cultivo estratégico para las sociedades de la península. Y el SISI decidió iniciar estudios para incrementar tanto la productividad como la calidad del producto ante estos nuevos retos del mercado. Y bueno, ¿luego se logra la denominación de origen? La denominación de origen que son esfuerzos. Ya la tenemos. Es importante mencionar que los esfuerzos de diversas instancias científicas han contribuido para la sustentación. La percepción, podemos decir, intuitiva de que el Chile habanero de la península de Yucatán es el más sabroso y el más picante del mundo, hemos podido sustentarlo con investigaciones científicas que así lo demuestran, y que hemos podido publicar en revistas científicas internacionales. Muestra una revista a la cámara, de esas que han estado, en las que han estado ustedes trabajando, con mucha fe. Platícanos de esto. El reino vegetal, farmacología y terapéutica, es ciencia y conocimiento tecnológico, es esta revista. Y aquí viene parte de la investigación. Claro, esa es una revista que edita el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León y que se difunde principalmente en los estados del norte de la República, pero que como una de las actividades que los centros públicos de investigación del CONACY tienen como una responsabilidad muy sentida, es decir, el difundir el conocimiento científico de manera general a los sectores de la sociedad, hemos contribuido para informar a la sociedad sobre las características agronómicas del Chile habanero de la península de Yucatán y donde es que reside precisamente que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no se equivocó al darle la denominación de origen, dado que efectivamente es el más sabroso y el más picante del mundo. ¿Tenemos suficiente semilla para abastecer la demanda? Desafortunadamente tenemos que decir que no. Y en ese sentido los esfuerzos del CICI están dirigidos a sentar las bases para una productora de semillas. Estamos ya en la espera de ello. Estamos iniciando. Lo que sí tenemos ahora son los materiales aislados, caracterizados y perfectamente purificados de los recursos genéticos de la península para iniciar los programas de fitomejoramiento. Tenemos ahora ya las variedades. Podríamos decir que, inclusive podríamos ya liberarlas, pero requieren de un proceso primero de registro y después de certificación, que esto es a través del Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. El lunes, venidero, el ingeniero Guillermo Cetina de las NICS, de la Zagarpa, viene a visitar al CICI para iniciar los trámites para el registro de 12 variedades sobresalientes que el CICI tiene y que pretende liberar a los productores. ¿Son las 12 variedades que hoy tiene el CICI? Tenemos más. Más. Pero las que ya están listas e inclusive probadas en campo y en invernaderos altamente tecnificados en estos momentos, yo te invitaría cuando tú tengas oportunidad de hacer un reportaje por televisión para poder contrastar la calidad de los materiales que han sido seleccionados en el CICI con las variedades comerciales que actualmente se sientan. ¿Llevan cuántos años trabajando sobre el Chile, van a ver ustedes? Son alrededor de cinco años. Cinco años. Cinco años. Duro sobre, primero entender por qué Yucatán, cuál es lo, qué características debería tener o el registro de una de estas, una denominación de origen como el caso chileno. Bueno, el registro de una variedad debe demostrar o debe fundamentar que es una variedad única, diferente de otras y que tiene características específicas agronómicas. Estas variedades que yo menciono son de las que tenemos caracterizadas y que hemos demostrado que son diferentes, aunque todas son de Chile, habanero, pero por ejemplo, tienen diferente color, diferente nivel de picor o de pungencia, diferentes niveles de productividad. Es decir, tenemos variedades que pueden satisfacer el mercado local para convulsionirse en fresco o las demandas industriales por los altos niveles de cafeicina, que es el principio que le da la pungencia. ¿Nuestros clientes siguen siendo países europeos, etcétera? Bueno, el mercado se ha ido aumentando. Actualmente los productores de Chile habanero del Estado tienen demanda a nivel internacional y demanda a nivel nacional que se ha ido incrementando. El Sisi mismo tiene reiteradamente solicitudes de semilla de Chile habanero, cosa que el Sisi por su naturaleza no puede compensar, es decir, no puede sustituir a las empresas que son las que tienen que encargarse de la producción. Bueno, pues seguiremos la pista de todo esto. José Juan Cúñez Pilar, director de la Unidad Bioquímica. Muchas gracias. No, al contrario de tus órdenes. Muy gentil. Gracias por dejarnos esta revista, ciencia, conocimiento, tecnología, Nuevo León. Es lo que significa. Y viene un reportaje muy amplio del Chile habanero. Muchas gracias. Al contrario. Investigador. Muy gentil. José Luis, es director de la Unidad Bioquímica y Biología Molecular de Plantas del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. Nos deja, por supuesto, estas revistas y también lo que se ha logrado a través del Sisi, del Centro de Investigaciones Científicas. Ya para despedirnos, bueno, pues únicamente el reporte del clima y otras cosillas más por ahí. Michelle, adelante. Sí, José Luis, ya prácticamente nos despedimos, pero con información, en cuanto al clima, el día de hoy tuvimos un cielo mayormente nublado, con temperaturas máximas de treinta y mínimas de veintitrés. Y lluvias. Tormentas eléctricas y lluvias por la tarde. Y para el día de mañana y los próximos días, se espera que continúen estas tormentas eléctricas con lluvias. Y estos son los remanentes de la onda tropical número veinte que nos estará afectando a lo largo de esta semana. Fuertes lluvias y, bueno, pues, aunque sigue el alto calor, las altas temperaturas, José Luis. Gracias. El domingo 12 de agosto se extravió el niño Emiliano Real.